Hola, ¿cómo estáis? Quiero hablaros de las películas confort. ¿Qué películas veis cuando tenéis un mal día, cuando llegáis a casa, cuando os apetece desconectar? ¿Cuáles son vuestras películas confort? Podéis tener un género que sea ese al que acudís cuando os apetece desconectar y tenéis un mal día. O puede ser una película en concreta, es decir, yo el fin de semana que quiero pasármelo calentito bajo la manta, veo El Señor de los Anillos porque es mi película confort. Bueno, pues a mí me pasa que cuando tengo un mal día o cuando tengo, no sé, o sea, ese momento en el que dices, buah, me apetece ver, tal. Casi siempre suelo tirar hacia querer ver películas, que son lo que diría mis películas confort. Por favor, películas en las que asesinan, bueno, en las que, a jóvenes o que hay muertes un poco así espectaculares. Para desconectar, me flipan, me flipan, me flipan aquellas películas en las que los jóvenes, o sea, películas en las que se van cargando uno a uno a un grupo de jóvenes. Pues imaginaros, los slasher, tipo las de Scream, las de la matanza de Texas, jóvenes no muy listos, que es algo propio de la juventud, el creer que somos más listos de lo que somos, el creer que lo sabemos todos. Todo, y que por eso llegue el asesino de turno y les haga ñim, por listos. Me encanta, y me encantan aquellas que tienen muertes realmente espectaculares o muy bien preparadas, no simplemente que se los carguen acuchillándoles, por ejemplo, las películas de Show. Entonces, este tipo de combinación, la de acabar con adolescentes subiditos y la de muertes espectaculares, son mis películas confort. I want to play a game.